ojete de verdad hablen pero confirmen para para filtrar su número de toque hablen hizo eso no alguien pasa el link por favor no hay nada gente a ver voy a ver en vídeo ya si se filtró es que tiene que para el vídeo si no hay vídeo no filtro porque te juro que yo lo cago este con el pendejo donde están al ap estoy con mano es eso yo o tío te lo juro que estoy gordo igualito puta ahí está messi es que son ronaldo pero sabían que yo fue ayer como mierda pero estoy cuando tengo que bajar de peso de la gente se lo juro se lo juro por mi viejita que bajará de peso 10 kilos mano ah no desde cuando emi ya te quedas ya te quedaste así estamos ya te quedaste concha tu madre ya te quedaste caca de mi mira el golosor ha filtrado mi número y yo te voy a filtrar por si acaso solo aviso nomás ya chicos a ver a ver listo todo ok ya gentita a ver voy a responder unos 10 mensajes y luego ya posiciones mis cosas ya hola lagarto un saludo desde lo más profundo de la concha de ala bonito a ver otro ya comprobamos ayer que sólo tiene 300 datos concha de tu madre o hermano bien te voy a mostrar puta te puedo mostrar ahorita ayer con detenido no tenía 300 pero tampoco he tenido 2000 puta si sale mi plata te baneo donde lo juro allá por ejemplo ayer ayer a cazar el máximo cuando puedes ver gente acá sale bueno cero porque se aprendió solo puta acá está bulleado es que esté recién ahorita perdón ya la pichanga de influencer tuve 2468 mil 433 2000 o sea hermano hemos estado ahí huevón o sea aquí está todo el pico del máximo streamer obviamente se comienza con 300 con 400 y aparte de eso mano que tú eres un poco que se te encontrando de esos coches tu madre hoy me llega al pincho ahorita chicos negociar mi whatsapp porque mando xiao gente ahorita mando xiao y mando xiao gente mando xiao ya le voy a mostrar un poquito de la adopción que me ha metido el día de ayer ya bueno estos días no hay te lo mostrar quiero ver qué dice no hay nada malo ayer me ha metido una terrible adopción agente el día de ayer ayer bueno el día de la payasita no sé quién ha sido pero me ha metido me ha metido una terrible adopción acá estos mensajes mando xiao pero como me compré mi nuevo iphone sale esperando podemos un poco mira a toda la gente que me ha hablado mano no sale lo que me dicen porque obviamente cambia iphone pero mira hermano o sea huevón he recibido más de 400 mensajes eliminó varios y acá acá sale mira o beba vota me tu mano números que no conozco o hola 960 644 aquí pero quiero aprendes papi te vas tu suscriptor no sé qué cosa huele alto beba ya tranquilo rey todo mejora acá me manda un texto me dice y que haremos sideral y yo y queremos yo el amor en este auto está seguro si estás bien empezaré de donarme y eso para que para hacerlo quien tengo que necesita de un arte para hacer el amor pues que yo sepa si se hace no es la única forma de hacer el amor y como es entonces solo quédate con ropa nueva y converse más hasta hasta acá hasta acá hasta que hasta casar hasta cansarnos regámonos por nada y por todo mano o sea el pata me manda una estupidez y media brother y me mandó una foto que no sé cuando es un imbécil mano o sea de verdad ayer hace dos días mandó que sea terrible huevón beba no sé cosa hola hace servicio me han puesto en una página porno papi déjame mí soy sideral huevón me habló certus me habló la auxil pre esperado pregrado ahí me habla hola señor sideral hola buen día me dice te saluda diana sánchez asesoría de la educativa de la universidad privada de norte que es eso huevón hola sideral luján carrión hola terrible lo que sucederá mano todo esto mando oxiado gente miren todo mano y es una pena van por tener que cambiar mi número nomás de verdad está muy pendejo así o sea la verdad de verdad mancaba mancaba la gente verdad hoy día voy a hacer ir entrenando con el flautín gente a y si tienen alguien en mente yo le puedo pasar la voz a a quien le gustaría que entrene o a quien le gustaría que yo vaya a meterle duro entrenar todo eso estaba pensando también en a quien o sea voy a entrenar con flautín y de buscar dos más pez un par de temas la puedes ir a hacer que además no para entrenar sería chévere o sea más o q no sé siquiera anton no puede a jorge a per tv a per puede ser no sí sí lo que pasa que no me están hablando ahorita están durmiendo a majés verdad a ver majés vamos a entre vamos a entrenar en el y yo te pongo la seca y te pongo la seca y la bajada ahí está a ver si quiere a verpi a verpi quieren que entre con verpi de verdad a ver lo voy a decir ya flautín puedes traer a verpi sí majés está en la oficina no puede hermano pucha papi a ver qué dice a verpi a chiqui es que lo que pasa que tiene que ser una persona que esté disponible a las 2 de la tarde y quiera y entren hermano o sea la verdad flautín es chévere todo pero es chiquito pues porque piden a majés estar a las mierdas si es chambea si majés entambia a ivo hermano tú crees que iba despertado de la tarde o sea chicos por favor díganme gente que despierte a las 8 9 de la mañana que tenga una vida normal y que en la tarde esté despierto y que almuerce la 1 de la tarde como una persona normal por favor no me digan gárgolas miren me compré mi juego gente miren me compré mi juego sábana gente frazada sábana de dos plazas a 160 lucas en el grado que opinan chicos hablen qué opinan agartos hablen pez le gusta no le gusta cómo que me estafaron está barato o sea está súper barato 160 lucas dos fundas una frazada y su sábana qué tal fin año pero acá hay más cosas a ver acá hay más cosas lagartos me he comprado palitos húmedos para el culo pasó hoy tres por diez miren vino ochenta miren tres por diez qué tal su pelotita pasó hoy para que juegue a un sol y para aprender gente para aprender mi mira esta vaina cinco soles valdrá esa es la pregunta y acá compré mis huevaditas no pilas puta incienso barato barato esto me salió como un total de diez sol diez lucas quince lucas todo a ver qué más a verdad me olvidé gente me compré mis medias mis medias de pollo lagartos miren le gusta o no le gusta gente miren medias de pollo para entrenar gente qué opinan fin añofi me lo pongo es que no tengo pantalón ahorita no tengo chorpes cómo me lo voy a poner no tengo chorpes no tengo miren oye ah y me compré esta palera miren al , i ah i i i i